En el video anterior Tú eres mi papá, la verdad es que tú eres mi papá Vamos a llamar a la policía Sí, vamos a llamar a la policía y que te lleve a la calle ¡Bruno! ¡Le acabas de pegar al niño y lo noqueaste! ¿A dónde te llevamos? Obviamente te llevamos a... Al parque, obviamente ¡Ya está pidiendo que caiga! ¡Aléjate, vale! Tranquilízate, no te quiero hacer daño Solamente quiero resolver el problema Tú eres una mentirosa Tú me querías matar aquí a la estación de policías Claramente no quería hacer eso Pero tú ocasionaste todo esto Y tú, Bruno, deja de hacerte el tonto y ayúdame Pero casi que ya los traje Ese era mi trabajo Tráganos a la estación y aquí estamos ¿Qué más quieres de mí? Deja de ser cobarde y también ayúdame, ¿lo entiendes? Tranquilízate Yo te puedo decir la verdad ¿Cuál verdad? No me vas a salir otra vez con que eres hijo de parce porque ya no te creo nada No, es que yo vivía en un orfanato Y yo me gustaban los videos de parce y por eso yo quería vivir allá y mis papás me abandonaron Y si vuelvo allá me van a lastimar No podemos hacer esto ¿No se te ocurre que vamos a regresar a un niño que lo abandonaron? Sus papás y además de eso También le pegan Pero tú sabes muy bien que mi papá no va a aceptar a alguien en la casa No lo podemos adoptar No importa, vale Lo más seguro es que ya reparó la fuga del gas Podemos tenerlo, no sé, en la cama de Chiara No sé, no tengo corazón para abandonarlo en una estación de policía ¡Rayos! Mi papá sí nos adelantó y todo por tu culpa, Bruno, por lento Pero yo te dije que yo no sé manejar rápido, hasta ahora estoy deprimiendo ¿Ahora qué vamos a hacer? Tranquilos, tengo un plan B Yo siempre pienso en lo que puede pasar ¿Acaso no lo viste venir? Pongan muchísima atención, ¿están atentos? ¡Sí! ¡Ah, lo cual sí! A ver, primera fase del plan Yo entro a distraer a mi papá porque yo sé muy bien que está tratando de arreglar la fuga de vidas Pero... Luego no creo que está haciendo nada útil, la verdad Entonces yo entro, lo distraigo y cuando les haga la señal Ustedes me van a tener que esperar en mi habitación ¿Ok? Ok Ok, preparado Ok Ok, listo, vamos equipo Equipo, ¡tuna vista! Chicos, muy atentos, por favor ¡Shh! Vamos chicos, no hay monos en la costa ¡Apúrense, apúrense! Papá, en serio, por favor perdóname, no es lo que parece ¡Ah, sí! ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo me vas a explicar eso que estoy viendo, Vale? ¿Ah? ¡Tú traicionera te fuiste a la casa de Parse! ¡Me abandonaste! ¡Cuando más te necesitaba! ¡Mira toda esta cocina! ¡Tuvo que estar en cuarentena al igual que yo! ¡Bruh! ¡Ay, Dios mío, qué idiota! ¡Digo! ¡Hola, papá! ¡Estoy en el interés! ¡No sabes! ¿No sabes cuánto te extrañé, por eso? ¡Has pasado meses aquí encerrado en este lugar! ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué arreglé todo esto? Yo solito, mira esto Hazte la pruebita ¡Sí, pues! ¡Ya nos sale gas! Ya no nos vamos a intuercar ¡Sí, ya, 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 ya! Papá, pero mi mamá contrató a luz del gas para que lo arreglaran ¡Sí, pero esos malditos nunca vinieron! ¡Me tocó pasar días acá! ¡Meses! ¡Años arreglando esto! No seas mentiroso, que no sabes ni arreglar tu vida No vas a arreglar un gas ¡Bien! ¡Qué niña te estás pasando! ¡Bien! ¡Y cuéntame! ¿Cómo te fue de un deparse? ¿O qué crees? ¿Que no me averigüe el chisme? ¿De qué chisme estás hablando? Te tenía otro chisme, pero... A ver, tíralo tú primero Imagínate ¿Qué? Apareció el hijo perdido del parque ¿Qué? ¿Parsel? ¿Qué? ¡No! ¡Otro hijo! ¿Qué? ¿Otro hijo? ¡Sí! Un hijo con pelo rubio, con ojos verdes Imagínate el parque ¿Y Brad Pitt? ¡Sí! ¡El Brad Pitt percioso en agua! ¡Por Dios! ¿Qué dijo Tatis? ¡El Tatis se puso histérica loca! ¿En serio? Yo tengo que ir a donde Tatis Alita No creo que esté de buen humor No, no está de buen humor Porque imagínate que le dijo a Parce Que se fuera para un hotel ¡Este chisme está igual de bombas Si activamos esto, niña! Pero no Aquí Lo importante es ¿Qué hicieron con el niño? No, no, ni me digas Ni me digas Apuesto a que Parce Lo envió a la D-Web O quizás Lo dejó en un orfanato ¿Cumió vivo? ¡Claro que no! Parce No es inhumano para hacer eso No es cierto Aunque si hubiera sido yo ¿Sabes qué hubiera hecho? Le hubiera dado unos buenos guabazos Y lo hubiera echado a cocinar en la paila ¿Qué me suería con un niño ajeno? No, no es un gusto Eso estuvo muy cerca Pero no podemos dejar al niño Con mi papá presente Yo me largo de aquí Yo... ¡Ese señor está loco! Está loco Pero no te puedes ir a ningún lado Porque no tienes hogar ¿Entiendes? Igual no me importa Puedo ir Vivir en la calle No vas a vivir en la calle Y no te sabes ni defender, niño Ya sí Entonces Le doy unos bien guabazos ¿Unos qué? Unos buenos Guabazos Guamazos, niño Guamazos Igual no le puedes pegar a mi papada No me importa yo ¡Friki! No me importa ¡Yo peleo! Esta era mi idea Vale 2.0 Esto es ridículo Parezco una guiña No importa pues Esa es la idea Para que no te descubran Almas te ves muy lindo ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso es desagradable! Mejor haz caso Y coopera con el plan, niño Mejor dicho Me voy a enfrentar a él ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas a qué? ¿Druño? ¿No sé qué vamos a hacer? ¡Oh, por Dios! ¡Por abajo, niño! ¡Cálmate! ¡Por favor! Ahora yo pongo las reglas ¡Ahora es mi casa! ¡Oh! ¡Pero esta es mi casa! Ahora ustedes van a hacer dulces y labos ¡Por Dios! Niño, baja de sangre ¿Sí? Niño, baja de sangre